Tu amor dispara, mi cambio Bueno, yo estoy súper contento de seguir presentándoles Talento Sea Y en esta ocasión, mi querido Sergio Madrigal Que estás también en Y mañana será otro día mejor ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado, muy contento Es mi primer proyecto Estoy un poco nervioso de empezar esto Pero muy emocionado, o sea, hoy que vi todo esto dije, wow Esto es lo mío Esto es lo mío, esto es lo que amo Y la verdad, el personaje está divertido, está padre Es malo, eso es interesante Porque yo me considero una persona buena Lo eres, es consta Pero es lo rico de ser actor Poder ser la persona que quieras Puedo ser malo hoy y bueno mañana Y en esta novela voy a ser un poco malo Pero les va a gustar Se llama Damián, mi persona ¿Pero vas a hacer maldades por ayudar a tu amigo, no? ¿Porque así lo seas o qué? Pues mira, te confieso, algo va a hacer maldades Porque necesito la lana Entonces, mientras haya lana Ahora sí que yo brinco Donde haya lana yo meto mis narices Pues ya hay que verte a partir de este próximo lunes Me crió Sergio El lunes 4 y media Por las estrellas, mi Andy Muchas gracias Ya veremos a ver qué tan malo es realmente Y si acabas bien o a ver cómo acabas Espero que no me maten Porque eso nunca es buena señal Pero no, esperemos que todo bien Yo estoy muy feliz, muy emocionado Y pues a darle, a darle con todo Que esto apenas empieza Muchísimo éxito, mi querido Sergio Madrigal Que es un orgullo sea Muchas gracias, Andy Y mañana será otro día Este lunes gran estreno 4.30 de la tarde